Bueno, pues ya estamos en el tiempo de Tertulia y hoy me acompaña Juan Pablo Polvorinos, director responsable de informativos de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas. Marcos Ondarra, periodista de Objective. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos. Muy buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y Pilar Rodríguez Losantos. ¿Qué tal, Pilar? Presidenta de OK Diario. Pues veo que sigues cumpliendo con tu promesa electoral del desayuno. Siempre cumplo, a diferencia de Pedro Sánchez. Yo no miento y cumplo. No es verdad, no es verdad. No es verdad, es incumplido en reiteradas ocasiones, que no vamos a empezar con la hemeroteca ahora, porque es muy temprano, pero me alegra. Cuando la excepción se cumple en este caso y, por lo tanto, cumples, valga la redundancia, con tu desayuno, pues hay que felicitarte. Por lo tanto, muchas felicidades. Es que hay que recordar que aquí desayunamos todas las mañanas, los fines de semana, gracias a Pastelería Saúl, que es el que nos provee de estas delicias. Para acompañar con el café Pastelería Saúl, con distintas tiendas en Madrid y con también servicio a domicilio. Y menos mal, porque esto nos permite coger fuerzas de cara a todo lo que tenemos por delante. Fiscal General del Estado, señor García Ortiz, imputado, investigado por el Tribunal Supremo por un delito muy grave, que es un delito de revelación de secretos. La Fiscalía, esto es lo que se está investigando, pues parece ser que filtro información confidencial, información privada de un particular. Bueno, de cualquier información privada, de cualquier particular de este país, está garantizada por ley. Pero en este caso, con una finalidad claramente política. Porque la Fiscalía se ha metido en medio de una pugna, de una batalla de carácter político, por la cual el Gobierno está cargando contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por tierra, mar y aire. Y lo que está investigando el Supremo es que la Fiscalía hizo uso de esa información confidencial del novio de Ayuso con el fin de favorecer un relato político. Se imputa al Fiscal General y la segunda derivada es que aquí no pasa absolutamente nada. Pilar. Creo que es importantísimo explicar el relato de los hechos. Porque el Gobierno, desde que empezó esta crisis, no para de repetir este tema de que, claro, que es que la Fiscalía se tenía que defender de un bulo. Y entonces, como la Fiscalía se tenía que defender de un bulo, procedía que diera toda esta información. Pero por lo que se imputa al Fiscal General no es por hablar sobre este caso. Lo cual, no digamos que era su obligación, pero por lo menos sí su prerrogativa. Él podía hablar de este caso. Por lo que se imputa al Fiscal General es por coger correos electrónicos privados entre el abogado defensor del novio de Ayuso y el fiscal encargado del caso y mandárselos a la cadena SER. Eso es por lo que se imputa al Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado podía hablar de que había una investigación en curso contra determinada persona. Podía hablar sobre las distintas fases procesales de las que se hablaba dentro del caso. Lo que no podía hacer era coger información privada y pasárselo a la cadena SER. Con un añadido, además, que es que la Fiscal Jefa de Madrid y el fiscal encargado del caso, cuando el propio Fiscal General del Estado les pide los correos electrónicos, ya le dicen que se lo dan, pero que no quieren mandar la nota de prensa porque es constitutivo de delito. Entonces, el Fiscal General del Estado ya sabía que su conclusión iba a ser esta. ¿Va a dimitir el Fiscal General del Estado? Pues no, porque el Fiscal General del Estado estaba cumpliendo con su obligación. ¿Y cuál es su obligación? Intentar destruir a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, claro, quiero decir, la pureza de la justicia, la independencia del Poder Judicial y este tipo de cosas no son su obligación porque no se le ha nombrado para eso. Para eso habría otra serie de personas con infinita mayor capacidad jurídica, pero es un agente político y ha actuado como tal. Por lo tanto, ha ascenso. Igual, ministro de Justicia dentro de poco. Si ya se ha hecho el camino inverso, ¿por qué no ha sido de esa forma? De este gobierno se puede esperar todo. En lugar de exigir dimisiones, lo que hace es ascender y premiar a los que le son fieles y leales. Juan Pablo. A mí me llama la atención lo enormemente creativos y extravagantes que han sido las explicaciones de todos y cada uno de los ministros del gobierno, incluidos también los de Sumar, por cierto, que se han sumado, valga la redundancia, que además con bastante entusiasmo a esta idea de que en realidad el Fiscal General del Estado estaba combatiendo un bulo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo más interesante de todo esto, como lo del bulo, ya lo hemos repetido durante toda la semana y es verdad, pero hay que repetirlo todas y cada una de las veces, que el presidente del gobierno lo vuelva a sacar a colación porque lo hizo antes de ayer en Bruselas, lo vuelve a hacer, etcétera, etcétera, y todos los ministros lo hacen. Lo más interesante de todo me parece recordar que esto es una reacción, una reacción al caso Begoña Gómez y que cronológicamente a finales del mes de febrero es cuando empiezan a salir las informaciones sobre Begoña Gómez y de repente hay alguien que me gustaría saber quién, y esto es lo que yo creo que debería estar investigando el Fiscal General del Estado, quién en la Fiscalía cruza el dato de que hay una persona que se llama Alberto González Amador que curiosamente tiene una pareja que es presidenta de la Comunidad de Madrid y es a partir de ese momento donde alguien en la Fiscalía se le enciende la bombilla y dice esto es un arma que políticamente podemos utilizar. De hecho, hay una fiscal que en la Fiscalía coge y empieza a reclamar a su subordinado toda la información referente a Isabel Díaz Ayuso, al novio de Isabel Díaz Ayuso porque se da cuenta de que esto políticamente se puede utilizar y a mí particularmente esto me parece un hecho muy grave porque habla esencialmente de dos cosas en primer lugar, de la importancia que le concede el presidente del gobierno al caso de su mujer al caso de Begoña Gómez, hasta el punto de hacer un ejercicio que yo considero que es de abuso y desviación de poder como utilizar la Fiscalía para obtener datos que puedan incriminar a un rival político, a un adversario, en este caso Isabel Díaz Ayuso. En realidad es sobre un ciudadano particular, pero como ya sabemos que el presidente del gobierno se maneja con todo tipo de armas, pues alguien debió ver en la Fiscalía. Bueno, si Begoña es la presidenta del gobierno, pues Alberto González Amador será el presidente de la Comunidad de Madrid. Si Pachi López dice que Begoña es la presidenta, efectivamente. Entonces, esto es lo que a mí me parece más relevante de todo porque es la utilización por parte de la Fiscalía, de los datos personales de un particular que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que cometió un delito fiscal, que ya veremos, oye, yo si lo ha cometido evidentemente pues que lo pague, por supuesto, solamente faltaba, claro que sí. Lo que pasa es que se pone el foco allí donde no es. Y entonces, da la sensación de que Isabel Díaz Ayuso tiene responsabilidad porque su novio cometió un delito fiscal cuando ni siquiera estaban juntos. Es que es muy anterior. Y creo que el presidente del gobierno, y como ha dicho y he escuchado esta semana al Fiscal General del Estado, que me parece un acto de sinceridad que yo creo que se le escapó en Televisión Española cuando dice que él tiene datos y que conoce informaciones muy sensibles sobre muchos partidos políticos, pero que no las va a poner jamás en circulación porque eso sería faltar a su cargo. A mí me parece un aviso navegantes que habla muy bien, uno, del personaje que tenemos entre manos y dos, de la situación en la que se puede colocar la política española porque eso que dice que no va a hacer el fiscal, que es utilizar datos relevantes para hacer daño políticamente a un adversario, ya lo ha hecho en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Y a mí particularmente me parece que tener la fiscalía en manos de una persona que utiliza datos personales para herir políticamente al oponente es gravísimo y no habla bien seguramente de esta democracia. Escuchemos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, el padrino. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para... de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. Bien, pues esto es lo que dice el fiscal general del Estado una vez que el Tribunal Supremo decide imputarlo, investigarlo por revelación de secretos, se descuelga diciendo que él maneja muchísima información, información muy delicada que podría usar contra la oposición, pero que no lo va a hacer. Que ya ha utilizado contra la oposición, pero que no lo va a volver a hacer. Entonces, como ya lo ha hecho una primera vez, vamos a ver si no lo hace una segunda o una tercera. Es que esto quiero recordarlo porque está muy bien traído lo que comenta Juan Pablo. Pero todo esto, ¿de dónde surge? El origen está en Begoña Gómez. Begoña, con todos los tejemanejes, los negocios turbos, por los cuales está siendo investigada por dos delitos muy graves, como es tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hete aquí que la pareja de Ayuso lleva meses en una causa, que por cierto, comparten millones, decenas de miles de contribuyentes... De los cuales no tenemos noticia, pero en este caso concreto, sí tenemos noticia, pero no por él, sino por ella, que es quien la acompaña. ¡Oh, casualidad! Se abren procesos de inspección fiscal, se le reclama dinero a los contribuyentes, a decenas de miles de contribuyentes. Pero hete aquí que solo se conoce el caso del señor Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hete aquí, noticia publicada en Oque Diario. La Fiscalía descubrió que González Amador, el novio de Ayuso, era la pareja de la presidenta madrileña, cuatro días antes de saltar el caso a la prensa. Yo no creo en las casualidades. ¿Quién le filtra la información de la causa abierta contra el novio de Ayuso a la prensa? ¿Quién? Si solo está en manos de la Fiscalía. Bueno, en manos de la Fiscalía y en manos del abogado. O de la agencia tributaria. O de la agencia tributaria. Bueno, ahora has dicho lo del abogado, luego después de Marcos hablaremos un poquito sobre el papelón del abogado también de Alberto González Amador, que no es menor dentro de este caso. Pero este es el tema. Luego, a partir de aquí, se monta el revuelo y empieza la pugna política. Se descubre que hay una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía. Que la Fiscalía está negociando un acuerdo con el novio de Ayuso para que evita la cárcel como normalmente sucede con todos los casos fiscales, las causas abiertas en materia fiscal. De hecho, el único heroico que no acepta esto de manera así como conocida es Xavi Alonso. Efectivamente, que dio a la batalla hasta el final. Y la ganó, pero lo normal. Y la ganó. La cuestión es que esto se descubre y para contrarrestar el relato de que no ha sido la Fiscalía el que le ha propuesto un acuerdo al novio de Ayuso, sino que ha sido el novio de Ayuso el que ha reconocido el delito y le ha propuesto el acuerdo a la Fiscalía, pues desde la Fiscalía General se reclaman todos los correos. Y horas antes de que se publique la nota por parte de la Fiscalía de Madrid, esa nota donde se revelan datos privados, se filtra a la prensa. Se filtra a la prensa los correos electrónicos privados entre un fiscal y un abogado. Eso es un delito. Eso es constitutivo delito. Eso es lo que está investigando ahora el Tribunal Supremo. ¿Quién filtró esos correos? Porque eran unos correos a los que tenía acceso el fiscal del caso, su jefa y también el fiscal general del Estado. Que, por cierto, esos correos se le envían a una dirección personal, a su Gmail, a su correo electrónico personal de García Ortiz. Marcos. Sí, yo si fuera ahora mismo miembro del Partido Popular, la verdad es que estaría preocupado después de estas palabras del señor Ortiz. Cualquier día el señor, no sé, Miguel Ángel Tellado, se puede levantar con la cabeza de un caballo dentro de la cama. Porque lo que ha hecho explícito el fiscal general del Estado es lo que ya subyacía detrás de todo este caso. Hay un tufillo mafioso tremendo. Y todo aquel que se atreva a nombrar a la señora, a la presidenta del gobierno, como decía Pilar Rodríguez Santos, que apechugue con las consecuencias. Decía Juan Carlos Girauta que Pedro Sánchez es el rey Midas Inverso, por cuanto todo lo que toca lo corrompe, lo convierte en mierda, por hablar claro. Y la Fiscalía General del Estado no es menos, la ha convertido no en otra cosa que en su bufete personal de abogados. La Fiscalía General del Estado es el bufete personal de abogados del señor Pedro Sánchez. ¿Y la abogacía del Estado? Ni más ni menos. Y el CIS se ha convertido en la empresa demoscópica privada de Pedro Sánchez, y Radiotelevisión Española se ha convertido en su pravda particular y demás. Todo lo que subyace detrás de este caso es la parasitación de las instituciones y organismos por parte del Sánchezismo. La Fiscalía General del Estado no iba a ser menos. Bueno, vamos a comentar este caso con Luis Sanz, que es magistrado de la Unión Provincial de Madrid y miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor Sanz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Bueno, la primera pregunta es clara. Se está investigando al Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Cuán importante o grave es este delito en el caso de un funcionario público, como es el caso del Fiscal General? Bueno, el Tribunal Supremo, como han comentado ustedes, lo que acordó es la apertura de una causa contra el que actualmente os quita la Fiscalía General del Estado por un presunto delito efectivamente de revelación de secretos en relación con la difusión en una nota informativa de la Fiscalía de datos relativos a un proceso seguido frente a un particular por los delitos de defraudación tributaria y falsedad. En concreto, la nota se refería a un correo electrónico del abogado del particular investigado dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se asumía la realización de dos derechos fiscales y se comprometía a pagar la cuota de interés de bola. La importancia de la cuestión, escriba, en que afecta al derecho de defensa. El derecho de defensa es sagrado en un Estado de derecho y una de sus manifestaciones es el secreto de las comunicaciones entre los letrados de las partes y el Ministerio Fiscal en orden a conseguir una conformidad, que es una de las maneras en que puede acabar el proceso penal y que es lo que aquí ocurría. Esa cuestión obliga al Ministerio Fiscal especialmente a tener un importante deber de sigilo. Por tanto, yo creo que sí que la cuestión, por supuesto con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a las posibilidades de defensa que tenga el señor García en este caso, pues tiene una enorme trascendencia por ser quien está. Señor Sanz, ¿cree, como dice el Ministro de Justicia, que, señor Félix Bolaños, que decir la verdad no es delito? No, esto no es una cuestión de decir la verdad. Es una cuestión de guardar el secreto de las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y las partes, por un lado. Y en ese sentido, pues el Ministerio Fiscal no puede, que no digo que aquí lo haya hecho o no, eso lo está investigando el Tribunal Supremo, pero no puede desvelar esa información sobre texto de, como se decía, pues oponerse a un determinado regazo. El Ministerio Fiscal lo que quiere hacer es ejecutar la acción pública en defensa de la legalidad y desde luego, en ese sentido, pues no necesita, si es el caso de lo que se ha hecho, realizar esa actuación. Fíjese, no podemos olvidar que conforme al artículo 124 del Ministerio Fiscal, pues se actúa con arreglo a la legalidad, debe actuar con arreglo a la legalidad, pero también con subvisión a los principios de unidad y dependencia jerárquica. Y por tanto, desde ese punto de vista, claro, la cuestión suscita dudas respecto del mantenimiento del Fiscal General del Estado en su puesto en relación a las actuaciones que se puedan realizar a partir de ahora en ese proceso penal, tanto en fase de instrucción como en fase de enjuiciamiento, porque con ese principio de dependencia jerárquica se pueden plantear efectivamente muchos problemas respecto a la actuación imparcial del fiscal en ese asunto. Fíjese, si la actuación o si la investigación se sigue contra otro fiscal cualquiera, con una forma del artículo 145 del reglamento del Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado podría acordar incluso la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal en este caso. El problema es que aquí no está regulado qué ocurre cuando esa actuación eventualmente la ha podido cometer el Fiscal General del Estado y eso va a plantear, desde luego, un problema en ese proceso en concreto, tanto en fase de instrucción como en fase de enjuiciamiento si llegará a ella. Estamos entrando en terreno absolutamente desconocido porque es la primera vez que resulta imputado e investigado al Fiscal General del Estado que hay que recordar, la Fiscalía es un órgano jerárquico. El Fiscal General del Estado es el jefe de los fiscales y desde este punto de vista, ¿ahora qué? ¿Cuál puede ser el futuro con respecto al Fiscal General del Estado? Porque si se da la situación en la cual el señor García Ortiz se siente en el banquillo, se le abra juicio sobre esta cuestión, ¿podría seguir ejerciendo como Fiscal General siendo el jefe del fiscal que va a llevar su causa? Esto es una paradoja ciertamente complicada, ¿no? Legalmente el jefe del fiscal en el Estado se produce por renuncia del mismo. No aparece, como le decía antes, ninguna disposición en la ley de la que se vive la necesidad de suspenderle en el cargo mientras se investiga. Pero eso, como les decía, plantea el grave problema de la actuación de ese concreto fiscal en ese proceso, porque efectivamente rige el principio de determinación jerárquica, el principio de determinación jerárquica, es verdad, que pretende garantizar la igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la ley, pero no podemos olvidar que obedece a una estructura piramidal del Ministerio Fiscal, donde evidentemente hay órdenes de los superiores a los inferiores y esta cadena de mando, digamos, termina de fricajar de Estado. Es difícil entender cómo es posible que el fiscal del caso pueda mantener la imparcialidad cuando el investigado y eventual acusado sea fricajar de Estado. Yo lo veo muy difícil, la verdad. ¿Qué opina de la no dimisión del fiscal general? ¿Cree que algo así sería posible en cualquier otro país europeo de la Unión Europea? Bien, en fin, la dimisión del fiscal general de Estado es una decisión que le competean. Parece ser que la petición que ha tomado es no dimitir, pero yo le vuelvo a insistir en los problemas que esto va a conllevar en este proceso penal concreto. Este es un caso de esta zona de Manuel absolutamente extraordinario y yo quiero decir que, en fin, aunque proyecte efectivamente una cierta preocupación sobre la institución, hay 2.800 fiscales en nuestro país y le quiero ponerlo en valor aquí, que realizan con extraordinaria de cualificación y con una vocación de servicio público enorme una gran labor en defensa de la realidad y eso es muy importante reflejarlo aquí. Por otra parte, me ha permitido que yo haga dos reflexiones generales, un poco elevándome, pero muy interesantes sobre lo que plantea este caso. Yo creo que hay que abrir una reflexión sobre la posición del Ministerio Fiscal y su relación con el Gobierno. El Ministerio Fiscal está enterrado con autonomía funcional al Poder Judicial, a diferencia de otros países como Italia o Francia, donde rige el principio de unidad del sistema judicial, por el que los fiscales y los jueces están sujetos a un mismo sistema de Gobierno. Es difícil la modificación del sistema porque exigiría la reforma del artículo 124 pero algunos fiscales se han mostrado muy partidarios de introducir modificaciones en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que potencien de una manera extraordinaria esa autonomía funcional para evitar situaciones como las que hemos vivido. Y en segundo lugar, también me han permitido que le exprese mi inquietud ante un proyecto que al parecer está en el cajón de los proyectos de la mayoría que actualmente gobierna, que es el de atribuir a los fiscales la instrucción. Eso, con lo que estamos viendo, con la dependencia más o menos fuerte en función de las situaciones y de cada fiscaja del Estado, que digo que en función de los problemas de dependencia con el Gobierno, puede plantear serios problemas en la investigación criminal de supuestos que afecten a la orden política. Estas son las dos reflexiones que yo creo que nos deberían guiar a realizar esos cambios que decía, esos cambios que facilitan esa dependencia de facto del fiscales del Estado del Gobierno. No podría estar más de acuerdo con usted, señor Sanz. Para terminar, muy breve, opinión jurídica, ¿podría quedar anulado el procedimiento abierto contra el novio de Díaz Ayuso por presunto delito fiscal por esta filtración de datos? ¿Se podría concluir que se ha vulnerado, que se podría haber vulnerado su derecho a la legítima defensa? Yo no voy a entrar en un tema que es muy concreto de un proceso que además afecta a un particular. Las cosas porque yo creo que esa es la esencia de esta cuestión, es un proceso que afecta al particular, él tiene su letrado y se defenderá en principio, pero son dos cosas o son dos ámbitos distintos, ¿no? y de hecho que yo recuerde él no ha pedido la anulación de dicho proceso, pero sobre este tema yo le digo que afecta a ese ciudadano concreto y a su letrado y ellos ejercerán las acciones que tengan por conveniente en ese proceso. Perfecto, don Luis Sanz, magistrado de la Unión Provincial de Madrid, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y de la Asociación Judicial Francisco Vitoria. Muchísimas gracias, don Luis, fuerte abrazo. Muchas gracias, señoría, más buenos días. Juan Pablo. Lo más relevante de todo lo que ha dicho Luis Sanz que ha sido muchas cosas, yo me quedaría con esto último porque... Lo de la instrucción. Es que lo de la instrucción me parece absolutamente esencial, me parece fundamental. Cabe recordar que esta no es una idea, esto es algo que se hace en países donde el sometimiento a los rigores de la democracia es bastante más estricto de lo que es en España porque en Francia, por ejemplo, instruyen los fiscales, pero el gran problema es que aquí en España, y esto lo propuso Alberto Ruiz Gallardón, ahí es algo que no se ha terminado de llevar a cabo, gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque yo a día de hoy me fío, a día de hoy, insisto, me fío más de los jueces que de los fiscales y me fío porque la fiscalía está nombrada por el presidente del gobierno, es institución jerárquica y jerarquizada y evidentemente ahí el político de turno puede meter más mano. Se me hace muy complicado pensar que con un fiscal general del Estado como Álvaro García Ortiz pudiera parecer un fiscal peinado que investigase con absoluta independencia a la mujer del presidente del gobierno y en este sentido me parece muy importante porque es que esta es una reforma de la cual ha hablado el ministro Félix Bolaños en más de una ocasión para trasladarla a la democracia española y me parece que es enormemente peligroso sobre todo viendo los tejemanejes y la manera con la cual se conduce la fiscalía en este país y con la cual el poder político de turno hace que se conduzca la fiscalía en este país porque la fiscalía ha habido fiscales que se han quitado de en medio en cuanto han recibido la presión del poder político por ejemplo Eduardo Torres Dulce que conocemos bien en esta casa llegó un momento en el que dijo hasta aquí yo ya con esto no transijo nunca lo explico pero todos sabemos perfectamente que el gobierno de Mariano Rajoy tenía también las mismas inclinaciones que tienen todos los gobiernos con la fiscalía general del estado y él decidió que se apartaba de esto hay otros que prefieren seguir actuando como agentes del sanchismo o como el ministro número 23 como Álvaro García Ortiz y yo particularmente si fuera Pedro Sánchez querría tener a alguien como Álvaro García Ortiz al frente de la fiscalía general del estado porque es muy útil tenerlo totalmente Pilar bueno después de toda esta argumentación parece que lo que voy a decir ahora va a sonar muy frívolo pero es que es importante yo que soy no cuota pero sí la femenina de esta tertulia hay una cosa no respongas géneros aquí eso es cierto aquí que conste que aquí es por mérito aquí la siento por mérito no por cuota género no cuota pero sí femenina porque yo sí me identifico mis pronombres si son ella exactamente es difícil traducir esto al español del ella su no sé bueno en cualquier caso que durante todo el proceso de Begoña Gómez uno de los grandes argumentos que utilizaba el gobierno para oponerse a ello era que era profundamente machista atacar a la mujer del presidente del gobierno porque era una mujer que simplemente estaba intentando ganarse su puesto de trabajo entonces claro en este caso en el que ahora se está atacando a un hombre que está en idéntica o en análoga situación de parentesco con el líder político de turno pero que en este caso es un hombre ¿qué pasa? esto que es es hombricida el criticar a Alberto González Amador es machista contra Ayuso ¿cuál es el grado de sexismo en el que nos enfrentamos con esto? y parece una frivolidad pero no lo es porque creo que a las mujeres nos hace muchísimo daño el que se frivolice tantísimo con este tema porque sí hay un montón de situaciones en las cuales hay una lucha por la igualdad que es extremadamente necesaria en un montón de aspectos entre los cuales este no está y que se frivolice de una manera tan sumamente absurda por el que cada vez que una mujer de izquierdas hace una estupidez o comete un delito no se le puede juzgar porque como es mujer parece que tiene como algún tipo de discapacidad o eximente que le impide cumplir con las normas como pudieran cumplir el resto de los hombres pues a mí me parece que es muy relevante que las mujeres digamos de vez en cuando que de entre nosotras hay muchas que no son merecedoras de la dignidad quiero recordar además que todos los ataques que dirige el gobierno desde hace años contra Isabel Díaz Ayuso usando como estamos viendo el tema de su pareja esto es como el caso del novio de Ayuso es como si el novio de Ayuso hubiera cometido un delito de tráfico total es que es lo mismo un delito de tráfico y por un delito de tráfico que no tiene nada que ver con la responsabilidad el desempeño la función de su pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el gobierno se ataca a Isabel Díaz Ayuso se exige incluso la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por algo que es una cuestión personal una cuestión particular que el caso de Begoña señores el caso de Begoña estamos hablando de la mujer del presidente que está siendo investigada por un delito que tiene que ver con el tráfico por ser mujer del presidente tráfico de influencia solo puedes cometer si te vales de un cargo público o de un funcionario para ciertos negocios eso es lo que se está investigando por lo tanto si es una cuestión pública no lo del novio Ayuso si Ayuso fuera de izquierdas la argumentación que estaría dando el gobierno sería que es que Ayuso no tiene derecho a enamorarse entonces ya el delincuente confesó no sería eso sino es que las mujeres en esa retórica es que las mujeres no tenemos derecho a tener un compañero sentimental que nos apoye cuando estamos en lo más alto ¿no? pues oye tengo una noticia una primicia un spoiler que es que no va a dimitir no va a dimitir como diría aquel y no va a dimitir no por una cuestión de que sea un personaje muy útil al sanchismo porque basta con ver el perfil de la número 2 de la Fiscalía General del Estado para concluir que se le sería perfectamente intercambiable uno por el otro no va a dimitir por el mensaje que eso implicaría en la guerra 1 no claudica en la guerra 1 no claudica y la concepción ahora mismo de la política en el PSOE es la guerra hay mucha gente que se ríe de Podemos y que tilda de fracaso su proyecto político porque les queda cinco diputados no, no, no si Podemos muere muere de éxito porque ha sido fagocitado por el Partido Socialista y ha sido fagocitado su proyecto ha sido fagocitado sus ideas ha sido fagocitado su lenguaje y lo fundamental es la concepción de la política como una guerra como una guerra en la que además según Íñigo Arrejón había que dejar preparadas las trincheras para cuando nos echaran y había que volver y en la guerra no se claudica por esa es la razón principal por la cual ahora mismo están tan atrincherados y a más atrincherados y a más ataques reciben más fuertes se hacen el señor fiscal general del Estado como buen comisario político no va a dimitir por lo que implicaría en esta guerra política que mantiene el PSOE contra la oposición y contra los medios libres y contra los jueces lo que pasa es que como estábamos comentando antes y destacó Luis Sanz magistrado claro es que aquí se va a dar una paradoja que sería inconcebible porque en el caso de un fiscal de un fiscal particular de un fiscal raso por así decir bueno pues oye se le puede suspender se le puede apartar pero al fin y al cabo no tiene por así decir mandatos sobre otros fiscales pero es que en el caso del fiscal general del Estado si se da el caso en el cual se siente en el banquillo va a haber una acusación y va a haber una defensa resulta que el García Ortiz en caso de que se mantenga en el cargo va a tener su abogado que le va a defender por este presunto delito de regulación de secretos y va a tener a un subordinado acusándole a un subordinado Juan Pablo va a tener tres defensas va a tener a su abogado va a tener a un abogado y va a tener a un abogado del Estado entonces claro al final claro cuando tú coges y te miras el informe de ayer de la abogacía en el que la justicia madrileña tumba el requerimiento o la querella de la fiscalía del Estado sobre el juez penado por prevaricación te das cuenta del uso partidista y espurio que está haciendo el presidente del gobierno de la abogacía del Estado y claro no solamente eso porque es verdad que ya de si supone un salto cualitativo que vaya a haber un fiscal subordinado que esté preguntando a su jefe en el marco de una causa de imputación en el Tribunal Supremo claro evidentemente ese interrogatorio que se le pueda hacer esa actuación de la fiscalía podemos pensar que va a ser independiente tal y como se maneja el fiscal general del Estado pero es que además en el marco de esta causa es que la fiscalía tiene acceso a toda la documentación sensible que se está manejando y a la cual no tenemos acceso los ciudadanos podemos pensar que esto se va a conducir de una manera independiente yo particularmente creo que no y es muy difícil entonces es una situación es una situación que es que ni siquiera está prevista en la legislación la que tenemos ante nuestros ojos que un fiscal general del Estado tenga una imputación por un delito que ojo comporta penas de cárcel que no son altas pero penas de cárcel y al fin y al cabo es algo que no que nadie que no está no está previsto y claro es una cosa tan extraña tan extravagante tan extraordinaria que bueno es que claro llevamos años viendo cosas tan extraordinarias que solamente le faltaba al presidente del gobierno Pedro Sánchez coleccionar este tipo de situaciones ya no nos sorprende nada pero es muy relevante lo que estás comentando porque ni siquiera la legislación prevé qué hacer en caso de que el fiscal general del Estado resulte imputado ni con que la mujer del presidente esté imputada ni los conflictos que hayas con la mujer del presidente del gobierno y sus actividades claro si es que Pedro Sánchez está abriendo es el hermano mayor de los corruptos está abriendo camino para que luego los hermanos pequeños puedan seguir con su vida vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos pero antes un mensaje a nuestros amigos de Telefónica efectivamente Manuel porque la Fundación Telefónica tiene un mensaje muy importante para todos nuestros oyentes especialmente para los que quieran dar un nuevo impulso a su carrera profesional y optar a nuevos empleos que exigen habilidades digitales y es que acaban de lanzar la plataforma New Career Network donde pueden analizar su perfil profesional para detectar las habilidades digitales que le faltan y también ofrecerle los mejores programas formativos para complementarlas y además dan acceso a una lista de vacantes de empleo de empresas líderes inscríbete en newcareernetwork.es y estarás a una sola skill de conectar con los nuevos empleos newcareernetwork.es con una R y dos S es un proyecto de la Fundación Telefónica Junta a Biertrola SAP y la COE La trinchera de llamas con Manuel Llamas Bueno pues regresamos al tiempo de tertulia a mí lo que más me sorprende del caso del fiscal general ya no es el hecho de que se le haya abierto una imputación ya no es ni siquiera el hecho de que el fiscal general no dimita de hecho vamos yo creo que todos los aquí presentes esperábamos que no dimitiera porque digamos que no es la marca particular de este gobierno eso de las dimisiones pobre Maxim Huerta como que no se lleva Maxim Huerta ¿os acordáis de Maxim Huerta? pobre Maxim Huerta el mejor ministro del sanchismo con mucha diferencia y fue el que menos duró apenas un mes bueno no duró ni una semana yo creo no llegó a nombrar jefe de gabinete de hecho si lo recordamos la doctrina del presidente del gobierno Pedro Sánchez desde la dimisión de Carmen Montón por tener una sociedad nunca nadie más ha vuelto a dimitir en su gabinete porque yo creo que a partir de ese momento él entendió que una dimisión era una derrota y que lo señalaba públicamente de cara a la opinión pública así que lo que hizo el presidente del gobierno después de la dimisión de Carmen Montón fue purgar en silencio como por ejemplo a José Luis Ábalos sin ofrecer nunca ningún tipo de explicación sobre los motivos que le llevaban a hacerlo que le llevaban a hacerlo ¿por qué? pues porque en el caso de Ábalos la verdad es que cuando él mismo se lo preguntó y tal y como se ha publicado el presidente del gobierno le dijo Ábalos no te lo puedo decir y todos los movimientos que ha habido siempre han sido debido a motivos personales hace un mes y pico dimitió el director general de la Guardia Civil que vaya tela tira la Guardia Civil encima con los informes de la UCO con el caso Coldo infiltrado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es decir en la Guardia Civil con agentes que hacían trabajos para la trama que es una de las cosas que yo no sé alguien como Fernando Grande Marrasca creo yo que debería empezar a ofrecer explicaciones porque el nombre de la Guardia Civil está sufriendo una inmensa erosión ahora desde la dimisión del director general de la Guardia Civil todas y cada una de las que han venido anteriormente han sido debido a motivos personales que nunca han terminado de explicarse María Gámez la otra directora de la Guardia Civil motivos personales ya sabemos que su marido estaba metido hasta el cuello en un tema de isofotón creo recordar que era pero al final el presidente del gobierno ha entendido que la guerra como decía Marcos se gana sin presentar ante el enemigo ningún tipo ni un atisbo de debilidad y desde ese punto de vista pues el presidente del gobierno lo lleva a cabo de esta manera no va a dimitir el fiscal general del estado como no han dimitido ninguno de los ministros que deberían haberlo hecho fijaos que en esta guerra que esta guerra a nivel político ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? no solo mantengo al fiscal sino que ataco y el fiscal general del estado empezando por el propio fiscal general del estado que lo que ha hecho es un ataque velado bueno y no tan velado directo y abierto a la oposición oye cuidado que yo tengo información relevante aquí no solo no dimito sino que además tengo manejo de información y si quiero y puedo hacer daño no lo voy a hacer dice pero bueno pero si ya está implicado en un caso precisamente por cuestiones políticas de este relato sobre Isabel Díaz Ayuso y en segundo lugar la reacción del gobierno no no el fiscal general del estado ha hecho bien porque ha desmentido un bulo y aquí el único o la única que tiene que dimitir es Ayuso según el presidente del gobierno es evidente que el fiscal general del estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la fiscalía en un estado de derecho como es el actual de nuestra democracia perseguir el delito combatir un bulo y lo que nos falta es que el partido popular el señor Feijó a su jefa a la señora Ayuso le exija las responsabilidades políticas que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid pero vamos a ver señor Sánchez ¿por qué tiene que dimitir a Ayuso? yo creo que tiene toda la razón porque si seguimos su argumento él dice en un estado de derecho como el actual y en una democracia como lo actual es decir la suya la de Pedro Sánchez lo normal es que el fiscal general del estado actúe como ha actuado es verdad es lo normal es que este presidente ha devaluado tanto cualquier institución pública desde pues eso el poder judicial al completo desde el parlamento al cual se lo pasa por el forro porque resulta que como es fascista pues entonces no hay que hacerle caso como la propia corona la que denigra constantemente como todas las instituciones están pervertidas pues lo lógico dentro de esa perversión es que el fiscal general del estado utilice su poder para atacar a la oposición bien si es que el argumento es perfectamente razonable lo importante de esto es que la oposición entienda contra quién está jugando porque claro si la oposición piensa que está jugando contra un estadista que simplemente piensa que hay que subir los impuestos pues la reacción que tiene es proponer guarderías 0-3 que es una cosa importantísima no hay que banalizarlo y que es muy importante la conciliación etcétera pero es que delante no está un señor que está hablando de si la conciliación es buena o es mala es que delante está un señor que está utilizando los resortes del estado para atacar a los que no piensan como él entonces igual la jornada laboral de cuatro días no es la agenda prioritaria yo que sé entonces bueno pues y además si os dais cuenta el bulo es lo que da mula ¿no? porque con arreglo quería desmentir un bulo entonces pues claro está legitimado y está justificado la justificación la explicación es tan patética que es que solo solo queda concluir que les da igual que no van a perder ni un solo segundo en defenderse ellos van al ataque de ahí lo de Isabel Díaz Ayuso no van a perder un solo segundo en la defensa sino que la mejor defensa es un buen ataque y van a proyectar todas las miserias sobre los demás y van a pedir explicaciones y van a inventarse casos de corrupción y sobre todo van a poner en funcionamiento a la motorizada mediática van a poner en funcionamiento a todos los satélites mediáticos perfectamente subvencionados por el gobierno es decir los pseudomedios los reales pseudomedios para empezar a para empezar con cualquier tipo de inventivas que se prepare la mujer de Feijó que se prepare el novio de Ayuso y que se prepare cualquiera que esté medianamente que sea medianamente crítico con este tema porque van a empezar a salir cosas estamos ante un gobierno que no conoce límites que está dispuesto a todo lo ha demostrado el presidente del gobierno tiene a su mujer imputada tiene a su hermano imputado tiene a su fiscal general del estado imputado va a tener en breve al señor Ábalos su antigua mano derecha número 2 el que la acompañaba en el coche ¿os acordáis del famoso coche cuando los puso una patada? el 2 del 1 ¿eh? es fenomenal pues también va a resultar imputado y estamos ante una situación de degradación absoluta Juan Pablo yo a ver dentro de la cuando escuché estaba en el programa de Dieter el jueves por la noche al presidente del gobierno es que hace afirmaciones sin despeinarse que yo desde luego no sé si son fruto del desconocimiento o de la voluntad de mentir y engañar a todos los españoles lo que acabamos de escuchar cuando el presidente dice ha hecho el trabajo que tiene encomendado perseguir el delito sí es verdad esta es una atribución del fiscal general del estado dice y también combatir un bulo no no sé en qué parte del estatuto del ministerio fiscal porque me la he perdido está el momento en el que dicen que el fiscal general del estado tiene que combatir bulos y es que el presidente del gobierno y el fiscal general del estado por extensión porque ya es que hay que decir valga la redundancia porque es que ya no sabes dónde termina uno y dónde empieza otro como no sabes dónde termina Moncloa y dónde empieza Ferraz el fiscal general del estado al actuar de esta manera al hacer este tipo de cosas se está atribuyendo una labor que le corresponde por ejemplo o que veríamos normal en el jefe de gabinete del partido socialista o del presidente del gobierno etcétera si esto lo hubiera hecho por ejemplo yo qué sé Santos Cerdán si Santos Cerdán hubiera salido a decir a combatir un bulo o lo que fuera pues estaríamos todos pensando que forma parte de su trabajo que en realidad sí pero un fiscal general del estado no tiene que hacer esto entonces al final aquí cada uno pues está llevando atribuciones que no le corresponden y haciendo cosas que desde luego exceden la labor que les ha sido encomendada estamos hablando de cuál es un poco lo que comentaba antes Pilar la labor de la oposición que tiene que centrarse en lo importante y dejar lo marginal las políticas sociales la reducción de jornada y la conciliación para más adelante ahora hay temas muy gordos encima de la mesa porque es que realmente nos estamos jugando mucho yo creo no sé hasta qué punto el conjunto de los españoles son conscientes de lo que está en juego porque el grado de degradación de declive institucional que está sufriendo este país es enormemente grave y precisamente por eso para mañana hay una manifestación convocada por la plataforma por la España Constitucional con más de 100 asociaciones de la sociedad civil mañana domingo a las 12 de la mañana en Plaza Castilla precisamente para denunciar este declive esta degradación institucional por parte del gobierno de Pedro Sánchez para hablar de ello contamos con Inma Castilla de Cortázar que es vicepresidenta del foro Libertad y Alternativa doña Inma ¿qué tal? buenos días ¿cómo está? buenos días ¿cómo estáis? un placer estar con vosotros un auténtico placer que nos acompañe en esta mañana ustedes desde su plataforma el motivo de esta manifestación de esta convocatoria es para denunciar la preocupante degradación institucional que estamos viviendo a manos de este gobierno desde su punto de vista ¿cuál es la mayor evidencia de este declive? bueno es que hay tantas es una una retaila innumerable de despropósitos hechos con la más absoluta desfachatez lo estabais describiendo perfectamente hace un momento ¿no? es una falta de un donor una falta de rigor una falta de decencia en todos los órdenes a nosotros nos parece evidentemente muy grave que sea la ley de amnistía nos parece normalmente grave que se que se reduzcan las penas a los terroristas que se haga chapote de la cárcel nos parece extremadamente grave todo lo que ha venido pasando o sea la agocitosis de todas y cada una de las instituciones que tiene como función el control del gobierno de turno entonces han puesto amiguetes entonces oímos cosas tan insólitas como que el tribunal de cuentas dice que es imposible saber el destino justificar cuál ha sido el destino de los fondos europeos pero en qué país vivimos entonces estamos en una en una deconstrucción del estado de derecho del sistema maravilloso de democracia con decir lógicamente es una democracia joven la constitución del 78 es una carta de mínimos que requiere ser en fin acomodada en algunas cosas pero no para aprobar la ley de amnistía no para hacer cosas como para mutilar el código penal por ejemplo quitando el delito de extensión o sea hay tal cantidad de cosas entonces todo esto una parte produce ha producido en la sociedad desistimiento desánimo decís esto no tiene arreglo este tío no entra en razón porque no entra en razón efectivamente no tiene límite ético ni jurídico ni de ningún orden ni de la más en más segmental punto como os decía antes y entonces por otra parte la indignación es creciente y entonces lo que no vamos a hacer es quedarnos callados también pensamos que la oposición lo tiene difícil porque son permanentemente descalificados e incluso caricaturizados que es eso de la extrema derecha de ultras aquí los únicos ultras son el gobierno y sus socios o sea quién de la oposición ha matado a alguien o ha amenazado a alguien son personas que han cumplido con la ley y son personas honestas que es eso de comparar la actual corrupción brutal que en realidad ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación y por eso entre otras cosas hemos convocado esta manifestación que llevamos desde septiembre queriéndola convocar pero que no ha habido manera con la delegación del gobierno de conseguir un sitio queríamos y ver como hacemos siempre finalmente nos han dejado la plaza de Castilla y por otra parte hemos pensado que sea la plaza de Castilla también nos ayuda a tener un gesto de agradecimiento a los jueces que tan admirablemente están haciendo lo que tienen que hacer y que están siendo tan criticados señalados etcétera no sé si me he enrollado demasiado no doña 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 precisamente por eso ustedes se manifiestan para denunciar este tipo de atropelías por parte del gobierno de Sánchez pero entiendo también que se manifiestan para intentar despertar a la sociedad porque cree que a pesar de este declive de estos ataques al Estado de Derecho de estos ataques a la igualdad ante la ley de estos ataques que está protagonizando el gobierno contra periodistas contra jueces hay muchos españoles especialmente los votantes de izquierda los votantes del Partido Socialista que admiten todo que parece ser que no le está ¿por qué cree que no le está pasando factura al menos electoralmente las encuestas este tipo de disparates al presidente del gobierno? Bueno, yo creo que sencillamente es el tema de la desinformación que propician los medios sincronizados como dice Carlos Herrera o también yo suelo decir prostituidos los medios públicos estos que están tan bien subvencionados que han renunciado al más elemental principio deontológico que tenéis los periodistas de decir la verdad y estos van al dictado de Moncloa y con las mismas falacias y las mismas vamos es que son como ridículas son son no sé como justificaciones ridículas esquivar toda pregunta es es una cosa tan absolutamente incomprensible tan 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 insólita entonces mucha gente está así yo tengo tengo compañeras de trabajo que bueno que se se que votan compañías de compañeros y entonces a veces les paso las las tribunas que yo escribo y tal y yo te lo mando a ver qué te parece y me dicen me gusta mucho como escribes pero no no me maldees esto que me hace pensar me dicen enfermeras auxiliares y me hace pensar es que eso es lo que quiero que pienses o sea el problema está de la anestesia del del criterio personal o sea es todo es todo con una estrategia absolutamente de aborregar a los ciudadanos Juan Pablo me interesa me interesa mucho doña Imba buenos días la parte que usted ha mencionado pero habrá muchas personas que estén pensando oiga en plaza de castilla y por qué no lo hacen en un lugar más céntrico y usted ha mencionado pero me gustaría poner el acento en eso a la delegación del gobierno cuáles son los problemas que han tenido para ubicar esta concentración en un lugar más céntrico que permita un mejor acceso a las personas que quieran acudir si pues no permanentemente ha sido nos decían que no había problema en principio y luego cuando faltaban unos poquitos días teníamos ya hemos hecho cuatro versiones del folleto uno con con el esquema con el contexto en el dibujo de Colón de operón de Cibeles y era bueno era muy fácil porque ya teníamos otros y íbamos a cambiarlo un poquito etcétera porque claro nosotros no tenemos dinero ni tenemos empresas que nos hagan diseños ni tenemos ya estamos todavía haciendo derramas y dedicándole muchísimo tiempo de nuestro trabajo profesional que la verdad es que cualquier día en casa ya dicen vamos a poner una foto tuya en el cuarto para que no se nos olvide es un esfuerzo que tenemos que hacer cuando queremos sacar este tipo de cosas que son estrictamente de conciencia ciudadana y de amor a España que es una gran nación con una historia que nadie que ninguna otra nación del mundo tiene y que está desprestigiada internacionalmente en este momento con este gobierno de delincuentes son personas corruptas mentirosas es una vergüenza entonces la delegación del gobierno nos ponía esto luego siempre nos decían porque a nosotros nos trataban muy bien nosotros también nos trataban muy bien pero siempre son plegas y luego que el ayuntamiento o la comunidad de Madrid está organizado no sé qué y entonces que ellos tenían preferencia y todo el rato eran disculpas así esto así como la primera vez que organizamos la primera manifestación en Cibeles que nosotros habíamos pedido a Colón porque sale mucho más barato con toda la estructura del montaje del escenario y tal en Colón sale mucho más barato que en Cibeles Cibeles es un lío pero nos dejaron que había otra asociación que le había pedido y bueno nos quisimos poner en contacto con la tasación que no que por confidencialidad y tal que no nos podían dar los datos insistimos y tal finalmente nos dieron un teléfono un señor que pobrecito estaba enfermo además y nos dijo una cantidad de tonterías impresionantes diciendo no, no, no es que pero que has dicho si no sois vosotros pero si es que yo ya he hablado con Rosa Díaz Rosa no había oído voy a hablar con Alejo cuando me dijo voy a hablar con Inma Castilla Cortaza ya he hablado con Inma Castilla Cortaza digo pues chico esto sí que es un problema porque soy yo y es la primera vez que hablamos cosas de este porte y entonces soy yo y no he visto y entonces digo pero como habéis conseguido esto lo hacía Nacho Trillo muy bien además porque es un encanto Nacho Trillo ya es Paco Chaga también del foro que le diera la comisión de acción social que esto trajeron muchísima gente de Polonia cuando todo hasta el inicio de la guerra contra Ucrania por parte de Putin entonces de que estaban en condiciones pésimas en los campos de refugiados y tal fueron con autobuses con gente joven nuestra tal fue una maravilla de labor social que no pasa oculta pero bueno lo importante es que la gente tenga esa inquietud por hacer el bien por ser solidaria que eso es lo que procuramos fomentar bueno pues era Nacho el que estaba en estas gestiones y bueno era el diálogo que tenía era insólito ¿no? porque este señor había protagonizado algún episodio en la calle que se había hecho el muerto por ejemplo o sea que había unos sucedentes y lo estaban utilizando miserablemente una persona que evidentemente estaba enferma entonces en un momento determinado Nacho le preguntó oye ¿cómo fue posible que pidierais antes que nosotros? nosotros lo hicimos en el límite del periodo que exigen de 30 días a las 12 de la noche o sea en punto primero estaba como bloqueado el historio en punto y dice el otro bueno yo en realidad es que me hicieron un favor la delegación del gobierno me hicieron un favor me lo hicieron ellos una cosa toda pacífica pero bueno ya sabemos que no están con nosotros ni no están para ayudarnos aunque luego los funcionarios que están ahí son encantadores y nos tratan con respeto y con cariño pero estamos con normalidad y nos tratan con normalidad y con educación pero evidentemente no somos un agente agradable para el gobierno es una cosa yo creo que te he contestado lo importante es que se haya conseguido y que finalmente se pueda celebrar mañana domingo a las 12 de la mañana en Plaza Castilla esta manifestación esta movilización contra el declive institucional que está sufriendo España bajo el gobierno de Pedro Sánchez doña Inma muchísimas gracias fuerte abrazo un placer un abrazo muy fuerte un placer hasta luego hacemos una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato bueno pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia estamos comentando si se emitiera también lo que decimos en el tiempo de descanso pero pues lo primero que pasaría es que tu mujer estaría felicísima de haberse casado contigo por el alegato extremadamente romántico que has hecho en la anterior muy bien Pilar ahí está que capote yo sabía que había acertado con el fichaje de Pilar pues sí sí tu mujer debe estar muy contenta contigo bueno a ver aquí hay muchas derivadas tenemos el tema de la estrategia que están adoptando los diferentes partidos tras el estallido del caso PSOE que ya no es caso caso Ábalos por un lado el Partido Popular ha presentado una querella por una presunta financiación ilegal del Partido Socialista una querella que ya la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no se admita trámite que no tiene ningún sentido por cierto querella que está sustentada sobre una información que publicó The Objective en el que un socio de Aldama relata cómo para conseguir una licencia pues la trama le piden 600.000 euros de los cuales 90.000 se los lleva esta misma persona a ferrar en una bolsa de basura estamos hablando de eso pero claro de ahí de una información periodística que ni siquiera está siendo investigada por la Guardia Civil a que haya o que se denuncie una presunta trama de financiación ilegal es un paso ciertamente relevante yo no sé hasta qué punto está acertando el Partido Popular en responder al caso Ábalos pero antes de entrar en eso Pilar tú quieres hablar de Ábalos en concreto yo quiero hablar de Jéssica de Jéssica pero quiero porque esto es un caso gravísimo pero más allá del caso gravísimo hay floritura entonces la floritura de un señor que cumple con el estereotipo español siendo socialista me parece precioso lo tiene todo me parece precioso porque yo insisto mucho en este dato que no todos los españoles hacen lo que hacía no 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 pero por supuesto que no pero que ponerle un apartamento al amante no pero esto pero esto es que es muy español pero porque de verdad es que ya todo se ha refinado mucho ya se han perdido las buenas costumbres pero un señor que fuma educados un señor que le pone un piso a su amante si lo de poner un piso a su amante hace cuánto que no se ve eso hace muchísimo que le paga los viajes que le paga los viajes a 1500 euros el día claro entonces es toda una cosa que te reconcilia con que hay una parte del socialismo que aún sigue siendo española a pesar de la amnistía y de todo eso entonces a mí pues Ábalos me parece un señor digno de admiración en su sinvergonzonería personal más allá de su corrupción política y moral entonces más allá de esta cuestión hay y en cuanto a la estrategia que está siguiendo el Partido Popular ¿tú crees que está acertando? vamos a ver todo lo que ayuda al gobierno pues es malo ya concepto entonces el problema es que por qué iniciar una batalla judicial o una batalla judicial contra el gobierno cuando la batalla judicial contra el gobierno está siendo excelente o sea la propia justicia de oficio está haciendo una batalla excelente contra el gobierno entonces entrar con algo que ellos mismos saben que se va a archivar no es que se va a archivar sino que ni siquiera se va a admitir a trámite lo que va a permitir es que el gobierno asuma el relato de que en realidad todo es una farsa y refrendar el gran argumento que tienen ellos que es que todo esto es una conspiración judeo-masónica en la cual la oposición y la fachosfera en todos sus ámbitos desde los medios de comunicación la justicia los partidos etcétera pues eso están haciendo una cacería y una caza de brujas contra ellos entonces ¿esta querella es oportuna? pues no porque muy probablemente lo que va a hacer es reforzar la tesis del gobierno y además con otra cuestión que es que en un momento en el que está profundamente acorralado por un caso de corrupción gravísimo porque recordemos que el 1 tiene a su mujer imputada por corrupción a su hermano imputado por tantas cosas tan sumamente delirantes que ya veremos lo que hay al fiscal general del estado imputado por corrupción en su negociado y al 2 del 1 como decía antes Marcos imputado también por eso entonces en un momento en el que está todo el mundo imputado al lado ¿por qué la oposición sale a echarle un capote? es que es una cosa un poco lenta si os dais cuenta hay una extraña fascinación de un tiempo a esta parte de la derecha sobre todo sociológica con el personaje de José Luis Ábalos y yo creo que se debe a dos motivos en primer lugar porque ejemplifica un poco esa picaresca que apuntaba Pilar y porque es tan grave la tesitura política actual que uno a veces tiende a refugiarse en la comedia en la ironía el reír por no llorar dentro de esta degradación tan brutal que estamos viviendo pues hay algunos personajes ya que son tan patéticos que uno solo puede que uno solo puede reírse y en segundo lugar porque también se percibe que está siendo utilizado como chivo expiatorio para no señalar a los verdaderos culpables José Luis Ábalos es el chivo expiatorio del PSOE no estamos en el caso Coldo ni mucho menos que era un pobre manporrero y letrado no estamos hablando bueno de hecho era el portero de un prostíbulo digamos las cosas como son no estamos hablando del caso Ábalos estamos hablando del caso PSOE estamos hablando del caso Sánchez hoy publicamos en The Objective como la Guardia Civil está examinando una relación epistolar unas pruebas en relación a la trama que hablan de eso de una relación epistolar entre el 2 y el 1 el 2 y el 1 y el 1 aunque no era muy difícil barruntar e imaginar a quien se estaba a quien se estaba refiriendo ya nos lo explicó el pasado fin de semana el señor Oscar Puente cuando bueno que sí y quién va a ser el 1 qué cosas han descubierto ustedes que el 1 es el presidente claro que es el presidente del gobierno pues muchas gracias señor Puente si no tenemos que decirlo nosotros lo ha dicho usted a confesión de parte relevo de pruebas yo a ver yo siento un inmenso respeto por todas las informaciones periodísticas que se están publicando absoluto pero creo que el Partido Popular en esto se ha equivocado y creo que el Partido Popular se equivoca porque es compatible ambas cosas porque son dos vías paralelas sí incluso decir que el Partido Popular se ha equivocado puede incluso también llegar a resultar una redundancia en los tiempos que estamos y voy a intentar explicar por qué porque cuando cuando el medio de comunicación Marcos en el que tú trabajas hace publica que hay un empresario que está llevando bolsas de dinero bolsas de papel con dinero dentro a la sede del Partido Socialista la impresión que eso le puede ofrecer al Partido Popular es que es financiación ilegal pero no necesariamente tiene por qué ser financiación ilegal puede ser una persona que está llevando un dinero a Coldo que se encuentra allí en la sede del Partido Socialista y Coldo lo saca de allí que no tiene nada que ver con el PSOE ahí hay una relación causa-efecto que establece el Partido Popular con la financiación ilegal que a mí particularmente se me escapa yo creo que es altológico yo no no además es mentar su elefante en la habitación claro yo no lo veo bueno pero es mentar su elefante en la habitación es verdad Pilar pero a lo mejor el Partido Popular yo sé que tiene la necesidad en esto de llevar cierta iniciativa lo que pasa es que llevar la iniciativa cuando no puedes hacerlo muchas veces yo creo que es bastante arriesgado así que si tú llevas dinero en la sede del Partido Socialista puede ser que tú se lo estés llevando a alguien o puede ser que haya financiación ilegal lo que suceda dentro de la sede del PSOE en Ferraz tú no sabes exactamente lo que es tampoco lo sabe el Partido Popular y ojo tampoco lo sabe el juez no que el partido bueno pues que el juez indague ya lo que pasa es que si el juez indaga si hay o no financiación irregular pues es un ejercicio muy arriesgado o sea tú no sabes exactamente si al final ahí hay un tipo delictivo que incrimine a todo el Partido Socialista así que si no se admite lo que le estás entregando es al Partido Socialista una carta clarísima y muy sencilla porque el Partido Socialista lo que concluirá es si el juez inadmite significa que no hay financiación ilegal y no lo sabemos lo que pasa es que él no lo puede demostrar con las pruebas que tiene en la mano y yo ya digo sé que el Partido Popular tiene la necesidad de sacar la cabeza etcétera etcétera lo que pasa es que da la impresión de que lo único que puede salvar a Pedro Sánchez es la torpeza de la oposición como decía por cierto el economista exactamente esto es relevante porque me da la sensación de que efectivamente la justicia está haciendo muy bien su trabajo de hecho es uno de los frentes que realmente está dando la presa contra viento y marea contra viento y marea gracias precisamente a un poco lo que comentábamos antes Juan Pablo la independencia de los jueces cosa que no sucede con los fiscales imagínate por un momento si los fiscales asumen la instrucción de la causa que la instrucción de la causa es decir esto lo investigo o no porque no encuentro indicios suficientes eso depende de un juez es el juez el que determina si se abre una investigación o no se abre una investigación de ahí precisamente la importancia de que la instrucción se mantenga en manos de los jueces que un juez es dueño y señor de su juzgado a un juez no lo puede tocar nadie nadie absolutamente porque no responde no tiene superior jerárquico un fiscal sí y me da la sensación de que la justicia lo está haciendo extraordinariamente bien a este respecto oye el Partido Popular porque no te dedicas a machacar políticamente con las informaciones y con el tema que hay a nivel judicial solamente una cosa como el aspecto económico es uno que tú dominas muy muy bien cuando una persona quiere colocar porque siempre siempre que se habla de inversión por ejemplo no coloques todos los huevos en la misma cesta fundamental diversifica 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 en este sentido Vox que ha ganado bastantes bastantes querellas y todas estas cosas y tal y ha salido adelante etcétera lo que hace es diversificar Vox lo que hace es que presenta una aquí otra aquí otra 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 y otra y no les da mucha publicidad el Partido Popular y luego salen adelante y entonces Vox dice lo veis esta la presentamos nosotros esta también esta también y esta también el Partido Popular en este caso lo fía todo a una carta claro si el valor por seguir con el símil económico al que tú estás apostando se pega un batacazo en bolsa estás perdiendo absolutamente todo y tu credibilidad como inversor se va a ver socavada así que el Partido Popular no solamente lo coge sino que reúne el domingo pasado a la cúpula del partido llegan a la conclusión de que lo mejor es presentar esta querella la presenten a la audiencia nacional ofrecen todo tipo de explicaciones le dan todo el vuelo mediático que merece y si después de haber hecho todo esto te lo echan abajo al final va a sonar a derrota del Partido Popular y yo no entiendo exactamente hasta la carta muy importante del gobierno con una cosa con una cosa importantísima que es que la labor del Partido Popular no tiene que ser hacer oposición judicial tiene que ser hacer oposición política con independencia de cuál sea el resultado y esto en el caso de Coldo quizás todavía tiene ciertos matices en el caso de Begoña Gómez no con independencia de si lo que ha hecho Begoña Gómez es constitutivo de delito o no es una sinvergonzonería de un calibre que requiere de responsabilidades de la asunción de responsabilidades políticas de una manera clarísima y tiene que haber un desgaste social y moral derivado de la propia acción que se ha llevado a cabo pero el Partido Popular y Vox en muchos de los casos también parece que piensan que el juez peinado tiene que ser quien lidere la oposición y que si el juez peinado de repente ahora decide que no es constitutivo de delito después de practicar toda clase de pruebas en la instrucción entonces resulta que ¿a dónde nos vamos con Begoña Gómez? entonces Begoña Gómez ya está cleared como dicen en las series americanas ya está limpia no, Begoña Gómez no está limpia porque una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad moral y afortunadamente vivimos en un país en el cual no todo lo que está prohibido lo que no está prohibido es bueno hay cosas que son moralmente reprobables pero que son legales y en el caso de Begoña Gómez y del PSOE hacen muchísimas cosas que siendo legales son moralmente deplorables y perdón con un matiz con esto el tema de la amnistía también o sea el tema de plantear el debate de la amnistía en términos positivistas es decir en términos de si es legal o no tiene un problema enorme que es que va a llegar condido condido pumpido ya está ya entre todos conde pumpido va a llegar conde pumpido y te va a decir que es legal y entonces ¿qué pasa? ¿que ya es moral la amnistía porque de repente sea legal? no, es que son dos batallas totalmente de acuerdo la amnistía porque efectivamente el tribunal constitucional la va a avalar es evidente la amnistía no es una cuestión legal que también es moral es fundamentalmente moral es el mayor o sea no hay peor corrupción claro peor corrupción política que perdonarle delitos que ya han sido son firmes porque hay condena firme a tus socios a tus socios con nombre y apellidos por votos intercambias delitos por votos y eso requiere una condena moral una condena ética más allá de las cuestiones legales y lo de Doña es exactamente igual la justicia decidirá si es legal o no es legal o si hay causa o no hay causa pero ¿qué pasa con la inmoralidad? ¿qué pasa con la falta de ética de que la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez haya conseguido determinados cargos en la universidad complutense que es una universidad pública llamando al rector a la Moncloa obteniendo una una cátedra sin ser licenciada universitaria dirigiendo un máster que será la paradoja que ella misma no podría cursar porque no es licenciada pero pero dirige un máster siendo fichada por el Africa Center los tejemanejes ¿qué hacía Begoña Gómez reunida con el dueño de Europa? Bueno, hoy publicamos nosotros en OK Diario cuña publicitaria hoy en OK Diario publicamos que Begoña Gómez consiguió el patrocinio de Ghana para su máster días después de reunirse con el presidente de Ghana en calidad de mujer de Pedro Sánchez claro, es que esto es corrupción entonces, si la justicia determina que no se puede establecer un mecanismo de prueba por el cual se entienda que hay una relación de causalidad directa y por lo tanto no se le puede condenar por ello no obsta para que sea moralmente tan sumamente reprobable que la oposición tendría que estar día y noche exigiendo las responsabilidades al presidente del gobierno hasta que fuera la propia sociedad española como pasó por cierto el 28 de mayo la que le dijera te tienes que ir a tu casa porque eres un indecente y un corrupto estamos hablando de cómo se hace oposición destacando los errores que yo coincido con ellos por parte del Partido Popular presentando esta querella sobre una financiación irregular del PSOE que ni siquiera está siendo investigada por la Guardia Civil pero por poner un punto positivo a mí me gusta el perfil de oposición que por ejemplo ha protagonizado la señora Ayuso esta misma semana ayer el señor Sánchez el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España se atrevió desde el Consejo desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente así que aquí le pienso responder porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z no vamos a empezar por Avalos y vamos a acabar por Zapatero vamos a hablar de la B de Berni de Barrabés y de Begoña imputada la mujer del presidente del gobierno imputada y que está en todas las salsas otra que va para adelante bueno pues eso es un poco oposición dura que se suele decir pero también efectiva Marcos si a veces cuando hablamos de cuestiones morales de cuestiones éticas de cuestiones estéticas parece que es una cuestión muy añeja una cuestión muy poco muy poco de actualidad que le vamos a pedir ética o estética a este gobierno no tiene ningún predicamento olvídense eso no tiene ningún predicamento entre nosotros solo queda la vida judicial la vida judicial que por otro lado que por otro lado se fundamenta sobre todo gracias a la actividad que ha tenido la prensa libre en estos últimos años porque los los grandes objetivos de Pedro Sánchez son la prensa libre y la justicia porque son la oposición diligente y real del gobierno de España hemos preguntado en nuestra tuit de encuesta qué es lo que va a pasar con el fiscal general del estado Adrián cuál ha sido la respuesta de nuestros oyentes si en nuestra cuenta de x antiguo twitter arroba trinchera llamas preguntábamos esto cómo acabará el fiscal general del estado dábamos tres opciones acabará dimitiendo la causa se archivará o condenado y en la cárcel hay que decir que la encuesta ha estado muy apretada ha ganado con el 40% la causa se archivará seguido de condenado y en la cárcel con el 32% y tan solo el 28% dice que dimitiendo así que también nos han dejado esto los oyentes a nuestro contestador buenos días personalmente me gustaría que acabara condenado en firme e inhabilitado de por vida pero con los tentáculos que tiene el chancismo pues yo tengo muchas dudas he puesto en la encuesta condenado y en la cárcel pero hasta el tribunal el supremo luego el constitucional pues como los seres de Andalucía buenos días el fiscal general del estado debería acabar en prisión por el delito que ha cometido gracias bueno pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes Juan Pablo Polorinos muchas gracias como siempre un abrazo Manu gracias a ti Marcos Ondarra un placer como siempre muchísimas gracias queridísima Pilar muchas gracias muchas gracias a ti precioso alegato romántico vuelvo a decir para tu esposa bueno que lo sepan va a terminar pensando que ha dicho algo que no corresponde a lo contrario mi mujer entre otras cosas es la que no insistas Pilar es la que se encarga de la playlist de este programa las canciones que suenan todos los todos los fines de semana ella es la responsable yo no tengo nada que ver así es la vida como todo en general todo queda en casa todo queda en casa bueno nosotros seguimos con información económica las principales noticias económicas de la semana y luego por desengrasar un poco nos vamos de viaje